Como doña Maricela estaba pidiendo para el dolor de cabeza, pues se la mandamos a comprar, pero yo creo que como se levantó desde buena mañana y solo de pensar que tenía que mañar, piendo dolor de cabeza, verdad, no solo de pensar, es que es bastante trabajo doña Maricela. No, no, si es que quiere ganar, eso no solo se lo puede hacer. En un video anterior dijimos que le iba a ir a comprar acetaminofel, pues. Toma, doña Maricela, para que se le quite un poco de... El dolor de cabeza. Para que le tranquilice ahí porque... Para que tranquilice los nervios. El dolor. Ya se se va. Ya se se va, doña Maricela. También, ya, ya se lo comieron los ratones. Ay, Dios. Y esos fueron los que se salieron. Y no los agarraron. Ni una rata. Ni una rata agarraron. Yo creo que se fueron enojados. Ah, porque le quitamos de su cama. Nos quitaron nuestra casita. ¿Ah? ¿Para dónde? Ay, sí, doña Maricela. Esperemos que le caiga bien. Ahí para... Si vosotros... Mi cabecita. Pero ya casi va terminando. Sí, ya. Ya quedando ya limpio ahí la camita. Ya. Y así como la que usted está doblando ahí. La que está seleccionando. También se va a colocar en los costalitos. Una vez. Ah, entonces ahí ya sería de... De que le vamos a ayudar ahí para que... Esto acá se va a quedar en la caja, ¿no? No, eso lo voy a hacer en el costal. Yo lo voy a pasar todo lo que... Vamos a avanzar. ¿Dónde está el costalito? Así vamos a avanzar. Yo lo voy a ir poniendo ahí usted. Conforme lo voy a ir poniendo yo lo voy a ir poniendo al costalito. Pienso yo, no sé qué dice doña Maricela. Sí, es que lo que pasa es que sí se entre más se acomoda. Porque dice doña Maricela, me dice NEL. Pastel, le voy a decir yo. Ay, ya pidiendo pastel a Maricela. Como ya vienen los cumpleaños de niños, quiere pastel también. Ah. Ya merito. Ya quiere pastel. Lo voy a ir poniendo ahí está. ¿Y el costalito? Sí, pues lo voy a sacar de derecha. ¿Ya que esto está ahí y no lo va a lavar? No, eso es de la de Chepe. La que saqué para lavar. Ah, ya está. La que está mojada. Ah, sí, pues. Dos tandas. Sí, animalero tenía. ¿Cómo es de doña Maricela? Da de quien y quien. Sí, sí, porque ella ya sabe de quién es y de quién no. Bueno, entonces, así es como, como estamos acá con, con la Comay. Con la Comay. Ya que pues, eh, desde muy, muy temprano empezó. Porque cabal, cuando nosotros veníamos llegando, cabal, ya iba como a la mitad. Ya iba casi por la mitad de toda la ropa que tenía. Ya sacado todo, ya casi. No, es que ya bien ordenadito, todo se mira bien bonito. Ajá. Ya es diferente. Por eso muchas personas decían, ¿verdad? De que por muy humilde que sea el hogar, ¿verdad? Pero todo bien ordenado, ¿verdad? Claro. Y yo creo que eso, de ser ordenado, no pelea con nadie, ¿verdad? Solo es de que, como le decíamos anteriormente aquí a la Comay, de que el tiempo se aparta, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahorita ella está aquí, ¿verdad? Y dejó alguna otra cosita ahí parada, ¿verdad, doña Marisela? Sí. Ajá, por ejemplo, como me dejó aquí, yo esperando el costalito y no me lo ha pasado. No, 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 digo el costal. Si está bien, doña Marisela, yo creo que ahí lo va a meterse en el costalito, ¿verdad? Pero nosotros seguimos aquí, ahí sí. Ay, el teléfono ya está celoso porque quiere que ya lo empeces a cargar. Un saco nuevo. Me siento incómodo de estar aquí solo platicando. Sí, hombre. Y eso no es así, ¿verdad? él como que si solo viendo vamos a estar si no va a decir a doña Maricela hasta aquí que no ayuda que no estorbe oye pero ya está mentando cosas que no se yo ni ha hablado no verdad es un decir usted está diciendo yo no he hablado si no o sea estoy molestando porque así es uno cuando está bravo va y otro es que mira es para que así no sienta uno no va a terminar y ya platicando ya así pero es cuando uno está bravo está mi hermano va y yo va de trabajar y él ahí como que solo viendo el de caporal bueno que no ayude que no estorbe porque va pero solo molestando porque viste la risada que le di ay no dice yo no estoy diciendo yo se trata de estar allí tranquila va yo también he ordenado ropa doña Maricela no crea de nada no crea aquí también yo como si pues lo voy a ordenar como si yo estuviera ordenando mi ropa cabal pues y para que también quepa o ay no si como este tamaño del costal como no va ay dios hasta le hace falta todavía para que se diera ya que todavía es poquita ya desde la otra se lava ya se como veía es cierto es cierto aquí tiene bastante 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 la ropa se mira bastante buena está buena su ropita lo malo es que como decimos verdad no tiene espacio quisiera tuviera espacio hicieran o uno mismo hiciera uno de esos banquitos con cartoncito calia ajá porque anteriormente para que voy a hablar yo así como en cajita teníamos nuestras ropitas en una cajita mis calcetines en una cajita mis 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 chones y en una cajita mis 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 camisitas como le digo a lo mira yo vamos a la mencionar después a mi calcetines con tu calcetines que era el ego pero entiendes pero ahí estaba un montón de cajitas bueno ya sabía las cajitas yo no iba a buscar si igual pues yo anteriormente así tenía así tenía mi ropa pero una gran caja lo tenía yo todo y si son bien grandes y ya cuando yo gracias a dios pues compré un mi roperito puchis yo contento ahí ordenando mi ropita pero si como como de como dice se requiere también de espacio porque así como está acá en este cuarto obviamente ahí no 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 se lleva o sea un espacio ahí donde ir a a ordenar algo unas cajitas por ahí porque se va a llenar todo ahí adentro y ya no van a tener pero ni espacio para caminar entonces ya con el otro cuarto pues si se hubiera dado pues que ya ya estuviera ya estuviera terminado allá se ordena un poco de ropa y ya fuera muy diferente todo pero ahí va ya casi iban terminando ya casi casi me voy a no digo hablado porque a veces tal vez tal vez en quitarle el dolor de cabeza un dolor de cabeza le va a dar más no pero ya la pastilla ya al rato le va a hacer la reacción y ahí si va a tener más ganas de seguir ordenando ropa es cierto y como hay una pregunta y sobre lo de de su salud que tal ahí voy tomándome los medicamentos los que me dijeron todavía tiene todavía tiene un poquito ahí voy sí lo que me acordé ahorita lo de la cita no sé si la cita ya pasó ya pasó se escuchó ahorita va como ya ahorita voy a ordenar las ropitas y así como estas son las que nos sirven esa es la mía ajá cuáles son las que están se le quedó bien ajá los de estos costales ajá los que están acá mía los que están acá si ahorita por el momento solo esto entonces ya digamos ya mañana sería los que están encostalados y así como en esos que van a ir ordenados donde lo va a dejar los costales ahí mismo sí hombre qué lujo fuera de que tuviera más espacio donde haya techo así como en el cuarto si y no se mojara la ropa y no se obviamente que que se se arruina ajá entonces a ley pues se quiere despacio ya que está esta galerita pero también igual acá sota un poco de amor eterno es que veníamos ahorita y iba a un como se llama un encierro y llevaba esa canción de amor eterno muy bien ya está bien a tiempo vinieron para ayudar para ayudar porque ya no sale la cintura oíganse una pastilla va a querer también para el dolor de toda esa ropa no sí todo 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 donde compraste donde compraste costalitos doña maricela tenía aquí yo creo que esos costalitos son para el maicito doña maricela sí pero este por el momento se va para el comodero de la ropa y ese yo los costalitos a ver si se va todo el costal lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer usted es ponerle el nombre ropa de jorge ropa de jorge en el costal hola yo ya les digo cuál es el costal y esa parece un sky net estoy así de tu teléfono comas antes con uno de estos era yo feliz cuando empezó a salir Facebook te atallabas con tu botoncito te atallabas los como se llaman los teléfonos que le ponías aquí de seguir igual le ponías ahí el Face y entraba como es que todo eso se vino a poner de moda va si el Face y todo antes antes no había teléfonos antes no había antes solo había escoba machete y eso era lo que anteriormente pues con eso se distraían ir a sadonear un poco la la verdad que si no y es cierto en serio que si miren por acá así es como se ve ya ahorita que que ya se está ordenando con la ropita y ya pues más después van a estar viendo el gran cambio que se va que se está haciendo como ahorita mejor vamos a empezar a o sea que se empiece a poner la ropita ahí con el permiso de la comadre para que ya no se mire todo el bultón ahí porque imagínate vos tenés todo el bulto ahí cuando vos querés buscar tu ropa monímulo empiezas a desordenar otra vez su ropa que está ahí esa ropa lo lo venden ellos y también esa ropa hace falta ver toda esa ropa eso y esto tiene que seleccionar todavía otra vez si es mucha mucha ropa por ahí por ahí escuchan abril yo por ahí hasta la mamaca ahí ya la tengo sentada porque me echó todos los zapatos y ahora tengo una así me está volando un ojo para allá porque no se me vaya a caer así de ahí se cayó cuando son niños son un gatito un gatito como se llama ahí vamos a seguir aquí en la limpieza chau